Música Estamos en Telemundo, en Miami y estamos preparándonos porque le vamos a cantar a Miss Universo a nuestra querida Cheney Palacios así que todo ha sido como preparado en secreto porque vamos a darle una gran sorpresa estén pendientes Música Bueno, nos acaban de cambiar de camerino ya estamos armados y Miss Universo está en el camerino de enfrente así que nos toca hacer un poco de silencio Música Ahora estamos ya en el estudio pero estamos escondidos aquí entre los paneles Música 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Un aplauso! ¡Voy a seguir a Nicaragua! ¡Voy a ir a Nicaragua! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡De verdad! ¡La reina del universo! ¡Ya estoy dormiendo! ¡Ay! ¡Ya me hiciste llorar! ¡Ya estaré con vos en todo tiempo! ¡En el presario limpio de la aurora! ¡Ay! ¡Sos la alegría de mis versos! ¡Yo cantaré con vos! ¡Por todito el universo! ¡Porque soy! ¡Porque soy! ¡La chavaleta de mi amor! ¡Porque soy! ¡Porque soy! ¡La Nicaraguita de mi amor! ¡No! 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 ¡No!